bastante chill el día con esto de que ahora hay personas en youtube y hay por ejemplo personas también en tiktok subiendo contenido y estoy bastante al dope estoy bastante al reverendo pedo no les voy a mentir estoy todo el día jugando al hollow knight y al lol no les voy a mentir pero pero está bueno está bueno porque todo ese tiempo libre que ahora tengo lo dedico a proyectar a ver el futuro y hablar y enterarme de distintas cosas que antes no me enteraba como por ejemplo hay un pelado hijo de puta que quiero tocar el tema porque vi 15 segundos de vídeo y me quería morir me quería morir con un chabón no lo podía creer y lo vamos a revisar acá porque seguramente lo conocen y si no lo conocen les sonará y si no les suena se van a querer morir ok chicos lo que les voy a mostrar hoy vamos a tocar un tema que a mí no me gustó nada y 15 segundos de vídeo me lo quería sacar literal vamos a poner ustedes ponen pelado canje en youtube y les sale ok en teoría bueno a mí no me salió la concha de la madre a parar pero ya se llama borja borja escalona acá acá está acá está acá está vamos a ver quién es este chorro por favor se los pido vamos ya mismo a ver quién es este chorro porque yo vi un vídeo les quiero no es que no lo van a poder creer cuando vean quién es este chabón no lo van a poder creer cuando vean quién es este chabón voy a buscar en el historial creo que tengo un vídeo bastante interesante en mi historial sobre esto porque lo dejé guardado que en realidad por eso me vi 15 segundos dije no esto lo tengo que ver en stream sí o sí a ver déjenme buscarlo es básicamente yo a este loco lo conocí porque es un vídeo entrando a una cancha de fútbol es un vídeo entrando a una cancha de fútbol haciendo como que grababa que se yo que grababa en realidad y se pudo llegar a meter pero y me causó gracia no les voy a mentir me causó mucha mucha gracia el el vídeo ese pero particularmente después me enteré que el chabón hacía otras cosas por ejemplo el chabón supuestamente como que entraba a los lugares y no quería pagar nada se tiene como él iba con la cámara ese streamer o algo así como que decía no no yo todo canje de mi rey no encuentro el putísimo vídeo boludo o ya fue voy a poner el primer vídeo que me salga de este chabón ok a ver a ver a ver a ver alguien tiene un vídeo que alguien tiene un vídeo que trate el tema obtiene bueno toni pilotudo va por la derecha maradona agarra por la derecha me pica el brazo toni gordo de mierda muchas gracias por las cinco su pelotudo bueno amigos y argentino gracias toni en serio amigo no necesario que te levantaste goloso para qué hora son allá sol era la tarde o no hermano que te pegó el café bro amigo estás bien gordo muchas gracias amigo posta los precios montón no sé qué horas serán ya está amanecido que pero allá no son como las cinco de la tarde no son las cinco de la tarde ya me parece a mí o no le habrá pegado el café para mí a mí acá acá está acá está acá está acá está acá está acá está vamos bueno en realidad no es el vídeo que yo quería pero vamos a vamos a ver este vídeo de igual manera quiero que conozcan este personaje porque es un hijo de mil agarro por la derecha sinceramente toni muchísimas gracias te mando un abrazo genial siempre apoyas al canal y eso lo aprecio un montón no tengo como devolvértelo hijo de mil puta prendiste el tren ok se pudrió se picó el queso sí se picó el choripán se podría decir que se picó el choripán che me manda al frente y le regalé su miralo miralo te sirve este a ver es justamente el que yo abrí justamente que yo abrí vamos a ver esto vamos a ver esto si no lo conocen este es un pelado es un pelado que le van a agarrar bronca cuestión de cinco segundos ya le van a agarrar bronca es increíble esto este youtuber es xenófobo acosó empleados de un restaurante amenazó con matar a otro influencer y muchas cosas más bienvenido este vendría a ser creo yo pasa que hay yo quiero ver el clip hay yo quiero ver el clip amigo quiero ver el clip que yo había visto porque no 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 quiero que ustedes lo vean como yo lo vi entienden o sea quiero que ustedes de verdad lo vean como yo lo vi pelado canje puede ser que no me salte amigo borja borja creo que llamo a ver quiero ver voy a abrir varios vídeos a ver cuál es el que yo digo o si aparece el que yo digo creo que es este a ver miren este miren lo que yo vi esto es lo primero que yo vi del chabón escuchen esto que hacen con texto pare te la meten sin pretexto primero segundo recién arranca el vídeo miren esto maravilloso sitio me ha gustado mucho me estoy enseñando más sitios muchísimas gracias que tengo que pagar no no pedazo de pelotudo estoy viendo un vídeo recién arranca en la parte más importante y te podía subir hijo de puta cobras en cobras en dólares miles de millones de dólares cobrarlo al día forro y no estaba suscrito que y encima se suscribe con prime si será hijo de puta gracias por usar el prime en este canal lo aprecio de corazón gordo lo aprecio un montón te voy a dedicar el primer mate va a ser para bordo pota muchas gracias a ver no es tanto como toni pero le tiraba esa te amo lolo y gracias a toni también gracias a todos sinceramente me están ayudando muchísimo pota ahora voy a poder comer lolo miraste este este es pariente tuyo gordo porque es pelado hijo de puta como mira maravilloso el sitio me ha gustado mucho voy a seguir enseñando más sitios muchísimas gracias que tengo que pagarla bueno pues entonces para que hemos entrado en un problema entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que le acabo de hacer como le da la cara como le da la cara al pelado hijo de mil puta boludo mira la que tira qué onda gente como seguramente indica el título del vídeo hoy voy a estar hablando de este tarado llamado borja escalona y no se preocupen que en un rato van a ver por qué arranco insultándolo desde el minuto cero pero a ver vamos a hablar este es el contexto del vídeo vamos a ver este pelado se la viene mandando a su una banda no sé qué pasó no sé si lo si ya estaba bloqueado o no tengo que pagar no no es increíble vamos a ver esto es que posta no me cabe en la cabeza cómo pueden existir personas con un raciocinio tan bajo como esta que vamos a ver hoy para hacerles un breve resumen y que entiendan más o menos de qué va el vídeo resulta que hace unos días se viralizó un vídeo de este tipo yendo a molestar a una empleada de un puesto de empanadas solo para comer gratis un hijo de mil puta amigo segundo paréntesis abro paréntesis innecesario caretearme el juego hermano innecesario caretearme el juego segundo paréntesis segundo paréntesis como me gustan los youtubers de que te comentan un tema te comentan algo que está pasando o te comentan algo interesante y con un jueguito de fondo qué buenos youtubers por favor jueguito de fondo musiquita de fondo y te empiezan a charlar amigo me encanta mirá lo que hicimos tren del hype nivel 3 11 la mañana ustedes están falopeados muchachos ustedes verdad adquieren falopa a las 10 de la mañana vienen se abren el paquete acá y se meten unos caños hermano que es increíble loco muchísimas gracias por apoyar con tu canal los quiero que el pelotudo este llega mientras transmite en vivo y empieza a tirarle palazos a la persona que estaba atendiendo el local en ese momento que por cierto no era la dueña y bueno estos palazos eran del tipo ay yo sólo como cosas gratis porque soy una estrella y no sé qué más comprometiendo a la chica que le dé algo de comida a cambio de una supuesta promoción promoción que estaban viendo seis o siete personas como mucho y básicamente esa es una de las razones por la cual lo estuvieron fundando esta semana así que si vieron la cara de este pelado por algún lado ya saben por qué igualmente más adelante vamos a ver y comentar dicho vídeo pero primero quiero que veamos otras estupideces que hizo que son muchísimo más graves onda así obviamente está súper mal y súper errado lo que acabo de describir pero hay otras cosas que hizo anteriormente que literalmente opacan cualquier otra estupidez que pueda hacer de ahora en más que puede haber peor que que lo que acaba que la ratonea que acaba de hacer el hijo de puta resulta que este chabón es un youtuber de bromas no básicamente se dedica a romperle las bolas yo es un show cabrera de españa en la calle a la gente que se cruza de hecho no sé si recuerdan pero el año pasado más o menos a esta altura varios youtubers de críticas le dedicaron varios vídeos porque se había viralizado un vídeo donde molestaba gente desconocida con una máquina de cortar pelo tipo se acercaba con la intención de incomodarlos y encima le salía bien seguramente es de las pocas cosas en la que cumple su función y quiero que vean un fragmento de aquel vídeo para que más o menos tengan una idea del retraso que maneja este hombre hay un dandy amigo qué tal no que pues este es el del pilar está el del pelo un poquito un poquito una rapadita así rápida muy poquito ven poquito un poquito un poquito un poquito hombre un poquito bien hombre es un poquito un poquito amigo acá lo invocan amigo acá lo invocan yo creo que yo lo invoco que hace boludo bien no entonces no ven 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 hola te lo has cargado eh se calentó a busbo hermano que no se va a calentar hermano debe tener ahora en media hora unos slot que hacer que no se va a calentar y le viene a lo viene a joder un pelado es un poquito recalenta a busbo miralo ven no entonces no ven 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 hola y si hermano se calentó se calentó es así te lo has cargado eh te lo has cargado te lo has cargado espera que le voy a dar un bofetón a este mira ahora si se lo ha cargado eh el idiota ven aquí tú tontainas eh eh que pesado amigo que pesado boludo y lo va y encima lo va a buscar eh tu ven toma arregla esto arregla esto arregla esto arregla esto que te pegue un chulatón arregla esto arregla esto arregla esto arregla esto que lo tengo grabado eh arregla esto enseñas a quien quiera arregla esto arregla esto arregla esto ay amigo como era de cagarme el día o sea me pone muy incómodo ver esto amigo me pone muy incómodo boludo posta pero porque voy si uy que gana de que lo maten a piña mirá que yo no hay que desearle el mal a nadie eh pero que gana de que vaya a joder a no sé a tren nigeriano y lo rematen a piña boludo voy a quitar la cámara voy a quitar la cámara y van a pasar cosas toma ponlo como estaba voy a quitar la cámara y van a pasar cosas pedazo de fantasma por favor tu buen despiojo por favor ponlo como estaba por favor le grita amigo que manera de cagarte el día como le puede dar la cara perro como le puede dar la cara hermano por ser negro pelean bien va vale toma no me toquen los huevos ni por favor ni hostias toma que le has pegado un manotazo toma por favor aléjese mi que lo pongas como estaba por favor aléjese mi por favor ponlo como estaba te lo aviso que lo pongas como estaba por favor aléjese mi ufff aquí van a pasar cosas eh ya te lo digo por favor aléjese mi toma no hay ningún policía cerca boludo ponlo que lo pongas como estaba que te lo has cargado por favor aléjese mi ahora si ahora que me aleje ahora que me aleje por esto te lo has cargado tu eh se lo estoy pidiendo bien te lo has cargado verdad no 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 compra otra le esta molestando por favor aléjese mi lo que voy a hacer es dar tu pofetón toma por favor aléjese mi que te lo has cargado no amigo no 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 amigo no 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 ay no no te juro no puedo no puedo seguir viendo el video hermano no puedo seguir viendo el video te da bronca amigo te da mucha bronca ver esto como no es que que hace que hace que no esta preso este loco no se hay matado a piña algo boludo no no puedo osea vamos 3 minutos de video yo ya lo quiero matar a piñas boludo como le da la cara por favor quitame la mano por favor aléjese mi uff por favor aléjese mi pasa que me da mucha pena el otro chabon boludo me da mucha pena el otro chabon que tiene que capaz tiene algo que hacer no se o quiere andar caminando entende libre su vida y viene un pelotudo de mierda a romperle las bolas amigo voy a quitar la cámara un momento porque van a pasar cosas aquí ven aqui cachorrito que te has cargado la puta cámara por favor gris que te la has cargado no se que yo estaba intentando hacer por favorido que te has cargado la maquinilla por favor alejese si esto te la has cargado tu por favor alejese si vamos te a tener un disgusto eh te lo digo por favor alejese si que deja de repetir lo mismo tonto los huevos que esto te la has cargado tu no se que quieres cargar no 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 pues compra otra, compra otra, compra otra, no no ni perdón ni horta, que compres otra, si yo no tengo nada que perdonar, tiene que pedir perdón amigo, que increíble esto boludo, amigo, ven porque lo empecé a bardear desde un inicio, al chabón le falla tanto, pero tanto, que encima de ir a molestar a un turista e incomodarlo a niveles altísimos a tal punto de que no supiera como actuar, le termina echando la culpa por haber roto la máquina, boludo no tiene ningún sentido, literalmente es lo mínimo que se merecía, tipo, tuviste una re suerte de que no te cagaron a piñas, cerra el orto y andate, pero no, el muy estúpido decidió perseguir al turista para exigirle que reparara la cámara o que en su defecto le comprase una nueva, y literalmente esa situación no podía haber terminado peor, no, no, ni perdón ni horta, que compres otra, si yo no tengo nada que perdonar, toma, compra otra y ya está, estamos en paz, tú te lo has cargado, compra otra, ven, ven conmigo que la compramos, que vengas conmigo y compre, eh, me cago en tu puta madre, ahí va, ahí va, ahí va, señora, señora, perdonen, 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 perd Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, amigo. Los mato, pero los mato a piñas, amigo. No, no, no me entra en la cabeza. O sea, yo de corazón, yo sabía que iba a ser complicado el video. Sabía que el pelado se le había mandado por un par de cosas. No sabía exactamente qué y sabía que me iba a hacer doler la cabeza este video. Pero no sabía de esto. O sea, no sabía que tanto. No lo puedo creer a mí. Eso es increíble. ¡Que vengas conmigo y conmigo! ¡Eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ahí va bien! ¡Señora, señora! ¡Perdone, perdone! ¡Madre mía, la que me un liado! ¡Joder, qué golpe! ¡Qué golpe, macho! ¡Vamos a llamar a una ambulancia! ¿Pueden llamar a una ambulancia, por favor? ¡Cabrón del mierda! ¡Robarme! ¡Robarte! ¡Robarme, dice! ¡Joder, qué golpe la daba a la señora, tío! ¡Robarte! ¡Vamos a seguir viendo esto! Porque si me paro, por cada vez que lo quieras matar a Pini, amigo, vamos a matar dos horas. No, no, es durísimo. No, amigo, ¿cómo qué mierda le pasa a la señora, pelotudo? Es una señora, anda a saber cuántos años, que le tiran a una máquina... ¿Vos sabés lo que pesa una máquina de cortar el pelo? Poné que se vaya a pegar la cara, amigo. ¿Vos sabés lo que dice eso, flaco? Es una señora, anda a saber cuántos años, que le tiran a una máquina de cortar el pelo a la cara, boludo. ¿Estás cargando? Se ríe, le estoy explicando y se ríe, baneado. Estoy bardeando a un pelado y tengo impulsos de matarlo a piñas. No me boluden, porque... No me boluden, porque claramente no estoy en mis cabales después de ver este pelado. No se me ocurren insultos que describan al tipo este, porque la mayoría le quedan chicos, fuera de joda. Resulta que el turista, es decir, la víctima de esta broma, entre comillas, se va. Obviamente se aleja de él, completamente asustado. Y el tarado este, que encima es pelado a todo esto, me faltó resaltar que... ¡Encima es pelado, bro! ...le tira con la máquina con la clara intención de lastimarlo. Y lo peor es que le da a una señora mayor que estaba paseando por ahí. Y, boludo, esas máquinas son re pesadas, así que... No lo puedo creer, no lo puedo creer de estar repitiendo lo mismo que yo. Es que esa... Cualquiera que haya tenido una máquina de cortar el pelo en la mano... No, no le cuesta nada interpretar que son pesadas, amigo. Cualquiera que haya tenido una máquina de cortar el pelo en la mano, sabe que son máquinas pesadas. A una señora mayor que estaba paseando por ahí. Y, boludo, esas máquinas son re pesadas, así que creo completamente que los gritos de la señora sean de dolor y no del susto. Lo único bueno de todo esto es que al pelotudo este lo detuvo la policía. Y supongo y espero que habrá tenido que pagar algún tipo de multa. Y lo más lindo es que le borraron el canal, así que... Felicidad. Pero la felicidad de todos... No, igual, amigo, para mí, a mí, yo fuera joda, no... Borrarle el canal me parece una... No, o sea, yo no me... Me chupa la pija que le borran el canal, no. Yo, con... Te dan ganas de que lo maten a piña, que borrarle el canal. Te dan ganas de que lo caen a trompada, literal. Literal, amigo. El dato no menor, es español y allá la mayoría que lo conoce lo... No, el chabón tiene que ir preso, sinceramente. Odia, por no decir todos. Duró muy poco, ya que un tiempo después se crearía otro canal donde subiría el mismo contenido de re mierda, molestando gente en la calle, cosa que solo le queda gracioso a Gaspi y encima no siempre es así. En este nuevo canal no sé qué flasheaba este pelotudo, pero iba diciendo que era una estrella y que tenía una empresa y otras deliradas que seguramente solo se le pueden ocurrir a un pelado. No, joda, pero el chabón usaba eso de ser medio conocido en internet y lo exageraba lo más que podía para conseguir comida gratis. Puedes coger cualquier cosa. Claro, no, lo que sois es una estrella. O sea, yo ahora mismo te voy a hacer una promoción de locos. Está bien, está todo bien, flaco. No quiero, no quiero tu promoción. Flaquito, tómate el palo, ya está. Entonces, ¿una botella de agua así? Vale, voy a hacerla. No tiene que preguntar, entonces hay otra cosa para que me pregunta. Claro, ¿te parece bien esta? Vale. Vale. ¿Cómo se llama la tienda esta? Si está en grabando la botella. No, si es por hacerte la promoción y eso. Ah, vale, voy a enseñar el nombre, entonces. Frutas Express. Frutas Express. ¿Qué hijo de puta? Si venís a Madrid, tenéis que venir aquí. Son personas súper amables y el sitio es muy recomendable. La puerta se abre sola. La puerta se abre sola. Qué chorro, mi. Qué chorro, boludo. Bueno, pues... Dime. Claro. Y entonces lo de... Entonces, como se iba a decir, yo me voy a hacer lo dejas. Te faltó pagar, le dice. Yo me voy a hacer lo, boludo, dice. Dime. Claro. Y entonces lo de... Entonces, como se iba a decir, yo me voy a hacer lo dejas. Durante todo este viaje. Boludo. Ah, qué hijo de puta, mi. Qué hijo de puta, mi. Quedan ahí que digan, bueno, voy a hacer las mismas bromas en Argentina. Y que lo venga y lo recaguen a trompada, boludo. No puede ser tan miserable. Literalmente a la empleada de la casa de comidas esa que le mencioné al principio, le decía que era una estrella y que iba a diferentes lugares haciéndoles promoción a cambio de cosas gratis. Y no, amigo, mírenlo porque posta hasta la forma en que lo dice, me da bronca. Muy rico. Lucía, maravilloso el sitio. Me ha gustado mucho, voy a seguir enseñando más sitios. Muchísimas gracias. Que tengo que pagarla. Bueno, pues entonces, claro, espera que hemos entrado en... ¡Ay, te he dado mucha bronca! En un problema. Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir, te va a salir un pelín más caro. Te lo hablas a mi jefa, pero... Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis, justo antes de morder esto, yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares... Claro, no te voy a pagar dos euros por esto. Lo acabo de hacer. No, hombre, cuando te he dicho cosas gratis, me refería justo a esto. Y yo te dije cosas gratis, ¿no? ¿A mí? Sí, cuando estabas la pantalla. ¿A mí? Sí, sí. ¿A mí? Yo lo siento mucho. ¿Lo pagó? No, no pincho ni corto, yo soy empleada mujer. Acá no le he ido de la cara, viene ahí. ¿Cómo han dicho que se llama el sitio? Atapa do Barril. Atapa do Barril. Yo si quieres... 2.30, no te preocupes. Atapa... Atapa do Barril, ¿vale? No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No empecéis a poner reseñas malas. ¡Qué pedazo de fantasma, boludo! ¡Qué pedazo de fantasma, boludo! ¡Qué hijo de mil puta, hermano! ¡Qué hijo de mil puta! ¡Qué pedazo de fantasma! ¡No lo está viendo nadie! Tiene dos personas, debe tener. ¡Qué hijo de mil puta, boludo! No empecéis a poner gilipolletes en las redes sociales. Lo que pasa es que les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer. Que son 2.500 euros. ¡Qué hijo de mil puta! Estás loco y te llamaste una esquizofrenia real, hermano. Por la mandada a mi empresa, no te preocupes. Vale. Te pases muy buena tarde, muchas gracias. Te puedes quedar en cambio. Amigo, pero ahora vos entendés, más allá del chiste y todo. ¿Te imaginás ser la empleada que se come este garrón? O sea, ¿te imaginás ser la empleada que se come este garrón? Claro, vos sos empleado, hay una jefa, capaz te contrataron de onda. Y vos después tenés que ir a decirle a la jefa lo que pasó y que le va a llegar una factura de 2.500 euros y rogar porque no te echen. Porque un pelado fantasma tenía ganas de romper la pelota. ¿No entendés? O sea, no lo puedo creer, amigo. No, no lo puedo creer. No pudo dormir, contaba la jefa en una entrevista. ¿Cómo que no pudo dormir? No entiendo. Ah, le hicieron una entrevista a la jefa, ¿en serio? ¿Pero el flaco no se da cuenta que no da risa? Para mí el chabón no es que quiere dar risa. Es una aprovechadora, amigo. Es literalmente un estafador que tiene con una cámara en la calle. No es que no se da cuenta, es un estafador, amigo. Soy estafador y es bastante pelotudo. No, 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 no te preocupes. No, gracias, Lucía. No, 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 no te preocupes. Me has amenazado. Me estás, que me estás amenazando. Básicamente le estás diciendo. Espera, entonces me quedo. ¿Vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo? No, no, no. No, en realidad yo no. ¿Se dieron cuenta que es un estúpido de mierda? Tipo, el chabón. Qué bronca, amigo. ¿Quién quiere extorsionar y manipular a la mujer y ni siquiera le sale bien eso? Amigo, imagínate lo incómodo que debe ser trabajar banda de horas, estar súper cansada y que de la nada venga un intento de streamer y encima pelado, a romperte las bolas y literalmente a extorsionarte para comer algo gratis. Qué gente miserable. Si sos una súper estrella, como decís, ¿qué te cuesta pagar tu comida? Claro, amigo, sos una súper estrella, no vas a estar ratoneando dos euros, boludo. Nada de joda, es de las personas más estúpidas que conocí y miren que estoy rodeado de estúpidos, así que está medio complicado ocupar aquel podio. Lo peor es que, como siempre, tipo, esto ya es de manual, estos tipos cuando se les... No, igual, este chabón... No voy a hablar porque no sé bien qué está pasando y sé que hay un caso rojo, pero en el momento de YouTube, de pelotudos de Argentina, este chabón en menos de 10 minutos superó toda barrera de pelotudos que haya habido en Argentina, porque mirá que en Argentina hubo pelotudos haciendo videos en YouTube, pero este chabón acaba de superar todo tipo de expectativas, digamos. Viraliza una cagada, que en este caso es lo que buscaba porque se la pasaba mandándose cagadas, salen a pedir disculpas, pero increíble... No es ilegal, pero la justicia no vale lo que hace y seguramente si llega una carta de abono se anula y ya está. ¿Qué carta de qué va a llegar? Si el chabón sabe que es mentira, hermano. ¿De qué va a llegar una carta, Leo? Simplemente la culpa nunca es de ellos, siempre la tiene alguien ajeno y en este caso del país. Lo primero que tengo que decir en este vídeo es que perdonadme todos por haber estado desaparecido unos cuatro días, pero os podéis imaginar cómo ha sido un vendaval de odio que he recibido y no... Bueno, digamos que no estaba preparado para todo esto que me ha venido y se me está haciendo un poquito complicado. El otro día fui a cenar a un bar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el propio gerente del bar nos echó y me dijo que no querían de ser... Corta. A ver, pará, pará, escuchemos esto porque corta. ¿Qué esperas? Digamos... ¿Qué esperas recibir si haces este tipo de contenido? ¿El chabón qué piensa que va a hacer? Que me ha venido y se me está haciendo un poquito complicado. El otro día fui a cenar a un bar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el propio gerente del bar nos echó y me dijo que no querían de ser en su local. A ver, qué feo que tiene que ser... Primero, ¿cómo la mujer puede estar con semejante imbécil? O sea, ¿cómo la mujer de este chabón puede estar con semejante imbécil? Con todas las letras. Y segundo, suponte que la mujer tiene odio de frente, capaz no conoce lo que el chabón hace. ¿Qué garrón comerte eso por estar saliendo con un imbécil, boludo? Y que antes de que pidiera que me pusieran resina se me la metiera por el culo. Palabras textuales. La mujer debe ser igual de imbécil. Sí, pero tampoco podemos tirar ese comentario. La realidad es que al no conocer la situación sería un ignorante y un pelotudo si yo dijese ¡Ah, y la mujer debe ser igual de pelotuda! Y la bardease. Lamentablemente no sabemos y capaz la mujer no tiene por qué comerse un garrón de odio. Es como que yo te diga ahora, Leo, sí, la verdad, tenés razón. La mujer debe ser un imbécil. Y vayan todos a bardearle a la mujer. Capaz la mujer no tiene nada que ver, amigo. Literal. De este hombre. He tenido que cerrar redes sociales. Me he tenido que quitar Twitter. No he podido salir de mi casa. No me han dejado ir al gimnasio. Me han devuelto el dinero del gimnasio. De la cuota mensual del gimnasio. Es que, amigo, claramente... A ver, por ejemplo. Es que uno no se espera... El gimnasio capaz le sirve ganar plata. Pero, ¿cómo siendo el dueño del gimnasio y conociéndolo, no sabes si algún día va a venir con la cámara y te va a hacer la misma pelotudez? No te lo esperás, amigo. Por las dudas, agarrás y le devuelves la plata y tomate el palo, hermano. O en un restaurante pasa lo mismo. No sabes qué puede llegar a ser el dolape. Tomá, agarrá, tomate el palo. No me interesa. No me interesa que pagues. Creo que España tiene un problema muy grave y es que lo único que nos une es el odio hacia algo o hacia alguien. Y en este caso, se ha focalizado todo en mí y tengo la sensación de que es un poquito desproporcionado, ¿no? Todos los comentarios, las amenazas, la cantidad de odio y de bullying que estoy recibiendo, creo que es un pelín desproporcionado, ¿no? Bueno, cuando cometes un error hay que saber... Hay que saber reconocerlo y retroceder. Y en este caso, evidentemente, yo he cometido un error muy grave, ¿no? Falta más respeto tanto a Ana como a Rebeca, como a toda la franquicia. Y supongo que todo aquel que haya tenido que estar viendo, todo aquel que haya recibido el vídeo, ¿no? Porque supongo que lo están moviendo mucho en las tele, ya se han encargado. Todo aquel que se haya sentido ofendido, a España en general, y sobre todo a la gente de Atapado Barril, os quiero pedir perdón. Un perdón claro, sincero y transparente. En ningún momento pretendía coaccionar, ni amenazar, ni fatal al respeto. En ningún momento. No, le revoléaste en la cara a una máquina de cortar el pelo y a una vieja nomás. Pero no, no, jamás. No pretendías dañar a nadie. Bueno. Aún así, yo digo claramente en el vídeo que yo solo como casas gratis. Es la sección de YouTube que yo estaba haciendo. Me la podía haber puesto o no. Sin embargo, si a esa mujer la hice sentir mal en algún momento. Pará, ¿qué pasó? ¿Viste el vídeo donde se mete al estadio? Sí, lo vi. Bueno, a los trabajadores que estaban ahí, los echaron. Lo vi en una página y dije... Uy, amigo, durísimo. No, durísimo. No tenía idea de que los habían echado, boludo. Pará, pará, vamos a retomar un poquito esto. En ningún momento pretendía coaccionar, ni amenazar, ni fatal al respeto. En ningún momento. Aún así, yo digo claramente en el vídeo que yo solo como casas gratis. Es la sección de YouTube que yo estaba haciendo. Me la... Es un hijo de puta, amigo. Es un hijo de puta. Aún así, yo digo claramente en el vídeo que yo solo como casas gratis. Es la sección de YouTube que yo estaba haciendo. Me la podía haber puesto o no. Sin embargo, si a esa mujer la hice sentir mal en algún momento. Es un hijo de puta, amigo. O sea, pedí perdón. Cerré el orto. Decí que sos un... Un pelotudo. ¿Pero cómo vas a seguir diciendo esto? No lo puedo creer. Es la sección de YouTube que yo estaba haciendo. ¿Qué sección, ladrón? Me la podía haber puesto o no. Sin embargo, si a esa mujer la hice sentir mal en algún momento. ¿Y? ¿La amenazaste con que la iban a llegar una boleta de no sé qué? Amenazada o arrinconada, como dicen las televisiones. Yo te pido perdón. Te pido perdón. Además, un perdón muy sincero, de corazón. Sé que un perdón no va a cambiar nada porque en este país, y sobre todo contra mí, el odio ya está más... que extendido. Pero, aún así, quiero que quede constancia de este vídeo. Para mí, para mí, para mí... Fue una de joda con todas las pelotudeces que dijo, no pienso ni opinar al respecto, pero me parece perfecto y disfruto enormemente que todo su país lo odie y se lo demuestren. Porque se lo merece. Y era eso o que continúe rompiéndole las bolas a desconocidos hasta que un día se cruzara alguien violento o que sepa defenderse aunque sea y le dé un par de piñas. Un par de muchas, si puede ser. Mirá que yo soy el primero que defiende a... a la gente que por ahí le están dando con un palo de más. Pero este chabón no lo tiene que dejar salir de la... no lo tiene que dejar salir de la casa. Literal. Como siempre, sus opiniones son más que bien... Es nefasto. ...convenidas, así que siéntanse libres de comentar y si pueden darle like al vídeo me ayudarían mucho. También vayan a seguirme en Instagram que ahí digo más boludeces de lo usual y nos vemos en una semana. Claro, como dice Leo, le cago la vida a mucha gente a mí. ¿Qué hijo de puta, después de esto no sé qué será? Si en algún momento a vosotros, a cualquiera de vosotros, mi contenido os ha ofendido, yo os pido perdón, solamente tenéis que darle a la X que hay arriba a la derecha. Burja Escalona. Si llegaste hasta este vídeo es porque has escuchado de este personaje. Bueno, pues este influencer de España inició la semana con la cancelación de su canal de YouTube y aparte le dieron de baja también su canal en Twitch. Esto, por ser polémico en un vídeo que publicó donde exigía comida gratis en un restaurante en España conocido como Atapa Du Barril. ¿Que tengo que pagarla? O sea, solamente hizo, a ver, no solamente, es durísimo lo que está haciendo, ¿no? Pero hizo, eh, lo del restaurante, tirarle con la maquita afeita, romperle la pija a la gente a la calle con la maquita afeita, entrar al estadio, bueno, igual ya con esas cosas yo les como, mato a piña. Bueno, pues entonces, eh, claro, espera que decimos entrar en un... Este polémico personaje se dio a conocer para muchos de nosotros por no querer pagar una... No, esto es, esto es durísimo, pero bueno, poco más se puede hablar de este chabón, alta vergüenza me da, alta vergüenza me da, la verdad, qué asco, qué hijo de puta, boludo, no, 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 a mí me da mucha bronca, boludo, tiene que haber algo como para... No sé, algo que... Una parte gris, tal vez en este momento de la ley, que se le puede hacer algo, amigo, porque yo creo que este chabón es inimputable igual con lo que hizo, o sea, sí, tiene repudio público, claramente la gente de su país lo odia, pero... Pero... en términos de leyes es inimputable, o sea, no se le puede hacer nada. es durísimo, es durísimo, yo te puedo pasar un short donde llora, pero en realidad estaba actuando, pero lo acabamos de ver, amigo, lo acabamos de ver ahí cuando estaba llorando, real. Amigo, ¿sabés por qué no le creo que ahora se disculpe? Porque si no, se hubiese hecho viral, o no le hubiesen agarrado odio, el chabón lo seguiría haciendo, corta. Y es así, es así, claramente, es que, a ver, justamente, justamente lo que dice es eso, él en la disculpa sigue creyendo fielmente de que no estaba equivocado. Él dice que la culpa es del país. Él se disculpa porque la gente le está diciendo che, estás equivocado, y claramente dice che, perdón si si hay alguien que cree que estoy equivocado o si le generó un daño a alguien, pero yo creo que esto es demasiado, dice. ¿Se entiende? O sea, él no se está disculpando, él mismo te está diciendo che, no es que crea yo que me merezco tanto, pero si hay alguien que se haya sentido ofendido le pide disculpas, inclusive. O sea, es durísimo, es durísimo, pero él mismo dice que que no, no son disculpas sinceras, por así decirlo. Tiene que pedir disculpas, bueno, porque el país lo está linchando y es necesario que salga a pedir disculpas y que no lo siga haciendo. Que si lo sigue haciendo lo van a matar, lo van a cagar trompadas, ya es así, ya por más de que esté en España, por más de que esté en Egipto o por más de que esté acá en Argentina, lo van a matar a piñas. Porque llega un punto en el que no importa dónde estés, en algún momento alguien te va a cagar a piñas. O sea, estés donde estés, en algún momento te vas a cruzar con alguien más vivo que hoy te van a matar a piñas, literal. Si ese lo que hubiese estado en Paraná, si esa cogita en la... Es allá de que esté en Paraná, no, si está en Argentina, en cualquier parte de Argentina lo matan a piñas, boludo. Y ese chabón, en cualquier lado de, inclusive te diría, en cualquier lado de Latinoamérica, lo mataría en la trompada, boludo. Porque hasta en Argentina o en cualquier lado de toda la TAM, yo creo que no podés ir a andar haciendo esas cosas. No, 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 no podés, no podés. Cualquier lado de la TAM, real. Pero bueno, es durísimo, muchachos. La verdad que es durísimo. Qué pelado hijo de puta, la verdad. Qué pelado hijo de... no, no, no,